hola hola buenos días buenas tardes buenas noches súper buenos anuncios si ya empezamos con la galáctica school que se llama escuela galáctica ya tengo el uniforme a ver a ver a ver le voy a enseñar aquí está la multibu por allá aquí está la el proyecto sirios a su vez es parte de tengo aquí también que es parte de un proyecto grande que es la multibu que a su vez es parte de un piezo grande que son la micro society que también es parte del proyecto sirios entonces ya estamos todos juntos para dar todas las informaciones que ya este año se dijo difunde divulga se hace como mucho más libre esta información les quiero avisar que hoy mismo a las tres de bolivia para españa es la noche nueve de la noche si vamos a tener la educación las bellades con israel del mayor a israel del mayor interdible después vamos a tener a ver que tenemos aquí cámaras de sanación en nave acturiana atena con mataliceño para saber más de la familia actual ya que ayuda muchísimo hoy por hoy y les quiero hacer acordar que antes ayer grabamos los actuales el plan terrestre con andrés ponser vecino de méxico esto este material lo puede ver en diferido de hecho andrés ya es diferido ahora donde ya tenemos nuestros propios canales en youtube y en facebook es muy fácil es galactic school en inglés school se la s c h o o l 20 23 23 y el email galactic school 2023 con un punto galactic puntos cool 2023 arroba gmail.com y la web www portal punto info entonces ya está todo 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 en marcha es voy a ponerle el email aquí creo que lo tengo también si galactic school con punto galactic puntos cool 20 23 gmail.com así que obviamente estoy súper feliz es algo que hace tiempo que desahamos hacer parece que 2020 es el tiempo correcto así que les invitamos a todos los programas nuestro pierden y cualquier comentario los preguntas aquí estamos es una gran familia podemos decir la familia terrestre galáctica es muy lindo hay muchas cosas voy a preparar programas para mayo o mayo junio julio con mucho más información en orden así como debe ser una escuela su poco abrazos les quiero mucho estamos en contacto chao gracias